¡Suscríbete al canal! Es una putada porque nos vendría muy bien su ayuda para los venenos de esta cianaga. Es una de estándar. ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy dándole vueltas alguna a eso, tío, que puta Me jode mucho que se vaya a Isbel Prácticamente Isbel te obliga a ir Siempre por Prácticamente sin hacerle daño a nadie de tu grupo Y nada, o sea, te obliga a ir bastante Recta Con todo lo que haces Uff, menos mal Que no lo han matado Estoy muy jodido Bueno Pasando, ya está Vamos a seguir Es que me jode no por la carta en sí Me jode porque en esta zona Sería muy importante contar con una bandera Me voy a tirarlo por si No, no, no lo mataban igualmente Así que podía haberlo tirado por... Cada turno matar a una carta Es que no quiero matarlo Seguimos perdiendo antes Aunque hubiera matado a ese Era mucho mejor Izquierda, izquierda, derecha No, no puede hacer nada para ganar No tienen castas suficientes para hacer 100 puntos de diferencia Encima cada turno le matamos a uno No, no es tuyo Madre mía Nos quedamos sin gente Nos quedamos sin cartas de especial Creo que no me has entendido bien, mujer No me uní a tu ejército para conocer a tus hombres Sino para conocer la muerte Una muerte honrosa Cuanto antes me lleve No puedo evitar preguntarme ¿Qué significa ese tatuaje de tu cabeza? No es un tatuaje Me grabé estas runas con un cuchillo El método importa poco ¿Qué significa? Apuntad aquí Un mensaje para los arqueros enemigos Por desgracia Parece que no pueden leerlo Al menos no desde lejos Cuando se acercan Ya es demasiado tarde para ellos No quiero cotillear, pero ¿Por qué ansias la muerte? Porque solo la muerte limpiará mi vergüenza Habrás oído como me llaman Arnie Alfa el parricida Un apodo que me ganea Morir a manos de un hijo No es un destino terrible Será el mío también Si no gano esta guerra Pero... ¿Te mereces ese destino? ¿Qué? No Joder Una familia feliz Una familia feliz Cada vez que lo sacas Me siento tentada A cambiar Ay no se lo que ha dicho Mierda Volvamos a lo que tenemos entrenados Es hora de que me ¿Cómo está mi reina? Es hora de que me vaya Adiós Sí, mi señor Como siempre El principio es el mismo Alteza Estos capullos Hay gente dentro A juzgar por sus colores Diría que Nithgardianas La mayoría Solo son piel y pelo Le han sacado las entrañas Sin embargo Algunos un viven ¿Qué hacemos? Liberales No tienen en casa Limpieza Pero dejad morir a los invasores Tienen la moral por los suelos Me faltaba Quitarle un más moral Joder Igual se suicidan por la calle Se suicidan ahí La niebla Se hacía cada vez más densa Hasta el punto De que Mebe No podía ver Ni la punta de su espada No es una niebla corriente Pensó Intercenando los ojos Los gritos de hombres Masacrados al frente De la columna Confirmaron sus temores No ate normal otra vez Pi 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 ri 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 Boo Dudo que pueda pagar esos préstamos Ghouls por línea a a hijo de puta va a generar copia cuando supera la genera pensando con la acer con la con cuál atacar yo creo que va a pasar este turno haces bien monstruo pasa en leakers así pasa un poco leakers no quería hacer eso pero bueno no quería que me saliera así quiere decir como deseas mi señora puedo intentar sacar esta porque ahora mismo tengo que tener la tres más tal vez cuántas creo que hay tres más mira que no son tres bueno me acabo de me acabo de encumbrar pero mago eh leyenda genio tanto que puede quedar incluso perdido para la batalla no se sea tanto pero bueno no no creo que no creo que no he perdido la batalla pero hay 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 anda la cosa solo necesito un viroteo me no 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 Dame un objetivo una y otra y otra vez. Mare. Seguimos pesados, ¿no? Sí, Lady Margarita nos habló de esto. Mi dolor sirve a un propósito. Mañana beberé con nuestros ancestros. El ejército es una pérdida de tiempo para alguien como yo. ¡No! Arbalestero, a la horda. ¡Arre! Los cogeremos a todos. Dudo que pueda pagar esos préstamos. ¡A por ellos! No voy a perder, pero, madre mía, es que me la he liado muchísimo. Es una cagada brutal cuando tiro a la carta sin querer. ¡Vamos! 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 Será un perro. Estoy aquí tal de 3 Es que es gilipollas Es que mal estoy jugando La armadura No lo salvará Otra vez he jugado mal Acabo de perder aquí daño por un tubo Aquí he ganado igual Porque básicamente le veo mucha ventaja Tengo una confiación de cartas bastante buena parece Pero vaya puta mierda Por ahora la única decisión que me he vencido de tomar Joder, me ha minado bastante más de lo que pensaba Los moradores de Angren Aunque acostumbrados a los monstruos del pantano y la magia negra No se atrevían a entrar en Iskid Los lirios solo vieron señales de presencia humana Cuando divisaron unas chozas de paja entre los anisos Eriq tal vez Sireliq El asesino de la bestia debía de tener una fuerza asombrosa Y una espada bien afilada Seguramente vendrán más Me he pedido un respingo Un hombre con armadura de cuero había surgido de una de las chozas ¿Un brujo? ¿Del oso? ¿O el lobo? El lobo puede ser Del oso Zumbaba y vibraba como si quisiera librarse de la cadena Tratándose de monstruos Dijo mostrando una desagradable sonrisa Los brujos no solemos equivocarnos Al momento un grito desgarró el aire Me hebe desenvainó su espada por puro instinto Y corrió Al fin un brujo No sé a quién me esperaba Pero bueno El brujo pese a estar claramente herido Demostró ser mucho más rápido que los soldados lirios Su espada de plata no descansaba Cortaba tendones y arterias Encontrando huecos entre los corazones Quintinosos Me hebe la observaba con admiración Al menos hasta que el aullido de un ghoul Tras decirle le recordó que la reina también debía luchar Bata de corta 4 y 19 Vale, tenemos la carta del brujo este Del oso De la escuela del oso Por la imagen me parece un oso Que lo he dicho Me parece que lo he dicho Del oso, del lobo Me he visto este Que no termina de ser Igual Madre mía Buah, esto va a ser la hostia Ivo de Berhaden Babagor Cada test de turnos comienza Una copia base de una unidad aleatoria Destruye tres unidades aleatorias Vale Dudo que pueda pagarle esos préstamos. Buah, se van a cagar. Si me sale bien y no la cago, ha sido interesante. Me gustaría que matara a los dos arqueros, la verdad. Sí, Lady Margarita nos habló de esto. Bah, dudo que pueda pagar esos préstamos. ¡Horre! ¡Los cogeremos a todos! ¡A por ellos! ¡Au! ¡Mucho! ¡Horre! ¡Los cogeremos a todos! ¡A por ellos! ¡Au! ¡Seis! ¡Horre! ¡Horre! ¿Os ha molado? ¿Os ha molado? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! no me van a por tanto es malo o solo por cuatro genera tres copias de una unidad de sueño con sueño mortal en el campo de batalla y luego los destruye pira desde el mano esta casaña de tu ejército y puede pasar una nota gracias por la ayuda me llamo Ivo brujo de la escuela del oso me ve reina de Liria y Rivia vaya vaya no esperaba encontrarme a nadie aquí y menos a una reina con un ejército a cuestas no estamos aquí por gusto seguro que no nadie planea pasar por Iskiz y a ti que te trae por aquí un contrato por ventura en efecto cazar a un monstruo sé que vuestros servicios son caros quien se puede permitir pagar a un brujo en estos miserables pantanos los nilfgardianos claro maldición claro preparan las tierras para colonizarlas matan a las bestias drenan el pantano y luego traen esclavos del norte sin duda tal vez me pagaron por adelantado no vi necesario hacer preguntas ¿y aceptaste el dinero? ¿no ves lo que están haciendo? los brujos son perdonadme majestad pero creo que confundís a los brujos los brujos son neutrales simplemente les pagan matan monstruos y ya está no luchamos contra la opresión ni deshacemos entuertos ni vengamos a huérfanos matamos monstruos por dinero y no nos importa de quien sea la cabeza impresa en la moneda o de donde vengan los fondos ¿qué bestias se supone que tienes que matar? un momento conducís a vuestras fuerzas a través de Iskiz y no sabéis lo que habita aquí creía haber sido clara no estamos aquí por gusto sí, pero estáis aquí y sería un pequeño milagro que sabierais los pantanos de Iskiz son los dominios de un peligroso ser los elfos la llamaron la dama sangrienta los lugareños han ido deformando el nombre a Gernijora cierto he oído ese nombre entonces habréis visto sus adorables frutos sanguijuelas y garrapatas os recomiendo alejaros de ellas esa Gernijora ¿qué es exactamente? depende de a quien preguntéis los elfos creen que una diosa caída no pudieron acabar con ella pero frenaron su crecimiento impidieron que se hiciera más fuerte y los humanos del lugar dicen que es una princesa maldita es una creencia muy arraigada ¿puedes explicarte? que bien estupendo el miedo y el asco se apoderaron de su espíritu y ha podido pasar a la otra vida por eso regresó revivida por la magia de Iskiz un relato escalofriante si salvo que es inventado seguramente tampoco creáis las leyendas elficas Gernijora es un monstruo lisa y llanamente peligroso en extremo pero solo un monstruo ¿dices que las sanguijuelas y garrapatas son sus frutos? es algo complicado tenemos tiempo Gernijora es una criatura similar a los vampiros salvo que en lugar de alimentarse de la sangre de otros ella alimenta con la suya propia creo que no te entiendo son parásitos ¿no? se los pone en el cuerpo y los alimenta con su sangre y luego nos cuelga de arbustos y árboles ¿para qué? son un manjar para otros monstruos dulces, jugosas llenas de sangre de Gernijora irresistibles la bestia que las prueba pierde la razón y se convierte en esclava de Gernijora así que si se cruza en vuestro camino y pasa lo peor no estarás sola tendréis que luchar contra todo el maldito pantano ¿y cómo luchamos contra ella? ¿cómo la matamos? lo siento no solemos compartir nuestros secretos ¿ni con quienes te acaban de salvar la vida hace un momento? hay que esperar a que alimente a los parásitos ahí es más débil hay opciones de hacerle daño bien entonces atacamos cuando se pongan las sanguijuelas en la piel sí y cuando la matéis si la matáis las bestias bajo su control se debilitarán mucho y luego debéis quemar el cadáver en serio entendido hay que quemarlo ¿y tú ya no vas a ir a cazarla? oh sí pero he de prepararme hoy me he dado cuenta necesito elaborar unas pociones aceites para hojas ah si tienes a Isabel podría curarle yo no tengo tanto tiempo las hordas Nilfgaardianas nos persiguen debemos marchar en ese caso os deseo suerte mucha supongo que no puedo persuadirte de ninguna forma alteza las mutaciones eliminan las emociones no la razón el brujo desapareció entre los árboles y Mebe tan solo esperaba que sus soldados no hubieran oído nada de su conversación ah entonces se va ahora se va a ir pero si me acaba de dar la carta tal vez con Isabel la conversación no sería distinta porque la habría curado ella ¿cómo vamos a echar en falta una pulandera? porque más allá de que ahora ella hubiera decidido atacar ahora era una pulandera mi señora las casas están retras de cadáveres decenas no se ven signos de deterioro y sin embargo están cubiertas de una casa de polvo escudo de weaver no de weaver no se ha unido o es que solo ha sido para Wend no la veo así que habrá sido solo para Wend supongo ah no está aquí ah no potencia de y los racoces inmunes joder con el puto espalón de mierda venga voy a hacer escudo de weaver otro coche de armadura de unidad hostia 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 para combinar con los con los esto de carro hostera marinera eh no se pega una pedazo de hostia de la hostia una pedazo de hostia del copón hace tiempo que no se me colgaba así que estaba esperándome ya que se colgara es un puzzle o un combate estándar vamos a ver un combate sin ir contra el infecardiano sin más o infantería bien podría hacerlo de modo que cuando los oscuros aparecieron entre la niebla la reina no se sorprendió ordenó a sus tropas formar en filas y defender la línea pero no hubo ataque los invasores se quedaron inmóviles y en silencio y Mede pudo verlos más de cerca encorvados cubiertos de ceniza inseguros inmaculados what y los había tratado con la misma crueldad que a todos su comandante tambareándose en su silla rompió la formación se acercó y se dirigió a la reina en fluida lengua común tengo media tropa herida y la otra media enferma y los vuestros no andan mucho mejor cierto aunque os superamos el número en efecto si combatimos seguro que venceréis pero en este maldito pantano las heridas se infectan y se pudren rápidamente perderéis muchos más de los que caigan en la lucha y sin Isbel también joder preguntó la reina entornando los ojos y ladeando la cabeza vayamos cada uno por su lado en paz hay una guerra en marcha habrá ocasión de luchar tal vez nos enfrentemos pero no aquí no así la reina de pronto insegura sopesó las palabras del oficial tenían su lógica pero también podían ser una vez no quiero que se me la sabiera de nada oyó la voz de Xavier a su espalda no podemos dejarles ir no hacen más que el mal no se detendrán ni volverán a casa joder a que se me va el gilipollas este también lamento verlo de modo distinto dijo si os adaptamos le damos sin querer estoy con la duda ahí al decidir la razón de atacar los soldados no se le lanzaron hacia el enemigo ofrecieron gritos de guerra en cambio se movían con la actitud dadeando las aguas cenagosas que les llegaban hasta las rodillas tanto los lirios como los linfocardianos habían llegado a la silenidad de sus fuerzas padecieron enfermedades y la humedad les calaban los huesos sin embargo tenían que ir uniformes para luchar y para vencer es que también tiene estos van a ir si pueden avisar de X-Side donde están es que es muy complicado todo es complicado en este puto juego no rendiremos que te jodas sabía elección estoy haciendo daño ¿cuánto daño? hace 3 aunque muriera el que está ahí me deciría la pena ah, se me ha colgado bien bien pues vamos a dejarlo por aquí hoy y mañana seguimos con el juego pues nada fue un capítulo complicado la verdad no me he tenido el momento ese y me ha jodido bastante perder a X-B me ha jodido muchísimo pero bueno muchas gracias a la hora que os he pensado por el stream y lo que lo veis en los bots y en youtube también muchísimas gracias a vosotros venga mañana más y mejor chau